Siempre he preguntado por ti, quería saber tu número Pero ya que nos conocimos vamos a hacerlo Sé que también te guste a ti, tu mirada lo dijo Hoy la invité pa' mi cama y no resistió Déjame hablarte, déjame decirte lo que te quiero hacer Enséñame tus partes, pa' que tú sientas lo que ha pasado Déjame hablarte, déjame decirte lo que te quiero hacer Enséñame tus partes, pa' que tú sientas lo que ha pasado Ey yo, qué lo va a hacer cuando Tony te toque Si me toca, me pongo más loca Quédate tranquila, llegó el que le mete Si me mete, me voy a carote Es que tú sabes que esta noche quiero amarte Y nunca lo voy a echarte Algo me dice que te hace falta Mami lo chice, pírate de espalda Ya me falta jugarte por debajo de esa palma Suena sucia, échate pa'l lado esa tanga Tú no descansa, ese jardín necesita manga Venga adentro, no te pongas changa Y le encanta, que le haga lo que uno canta Pa' que tú no vengas a guillarte de santa Eso es lo que pasa cuando el nene se levanta Aguanta chamanca, caíte ese es mi trampa Ando en volanta, hoy vas a hacer una de mis tantas Voy a que te gano a ti y a toda tu banda Con esta danza, que te puso a cuidar de la chanza Y si te maquinar me quedaste la palma No hay una danza, si te va a quitar dale manza Yo pongo la fe y tú pones la esperanza Te jodas, te lo dejalo, vete pa'l carro, dale avanza Te quiero darte bien duro, te voy a llevarte pa' tu casa Déjame hablarte, déjame decirte lo que te quiero hacer Enséñame tus partes, pa' que tú sientas lo que te quiero hacer Déjame hablarte, déjame decirte lo que te quiero hacer Enséñame tus partes, pa' que tú sientas lo que te quiero hacer Ella es lo que tú vas a hacer cuando Tony te toque Si me tocan, me pongan más flotas Quédate tranquila, llegó el que le mete Si me meten, me voy al carete Round two, mira quien llegó, it's your man high through With a new flow, plant beat in the crew You lookin' at me, ma, I'm lookin' at you So dímelo shorty, what you wanna do Déjame hablarte, déjame decirte Quiero machucarte, eso no un chiste It's Mr. Terevite Con reggaeton, you know that I freaked it So sin miedo, mamita sin miedo Tremendo perreo cuando te veo Dispues de eso, nos vamos pa'l cielo Chingaleo, ajá, chingaleo Riquitona, enséñame tus partes Pa' besuquearte, encariciarte Si no te gusta, pues salte Me voy pa' allá donde la gente no me falte Déjame hablarte Déjame decirte lo que te quiero hacer Enséñame tus partes Pa' que tú sientas lo que te quiero hacer Déjame hablarte Déjame decirte lo que te quiero hacer Enséñame tus partes Enséñame tus partes Pa' que tú sientas lo que pases Siempre he preguntado por ti Quería saber tu número Pero ya que nos conocimos Vamos a hacerlo Sé que también te guste a ti Tu mirada lo dijo Hoy la invité pa' mi cama Y no resistió Y no resistió Gracias por ver el video